...preciso en la apertura de este pool de 3D... ¡Sit! Y una salida, salió último de Coman, al igual que el caballo, el cuantista, rápidamente... ¡Ya, ya! Se va a la punta por una cabeza, medio cuerpo en el segundo, por la parte interior de Coman, Gustavo E. Está por la parte de afuera en velocidad, en el cuarto lugar a unos cinco cuerpos. Va quedando Le City por la parte de afuera, va quedando Don Sammy, después Walka Legacy, en 22.4, el primer cuarto de milla, D. Cosman, medio cuerpo, en el segundo lugar, Gustavo E. ¡Ya, ya! Queda unos tres cuerpos en la parte interior, cuando faltan 600, D. Cosman se defiende, Gustavo E. lo está buscando, en el tercero está moviendo, ¡Ya, ya! Cuando faltan 500 metros, adelante D. Cosman, Gustavo E. está segundo, ¡Ya! Tiene que tirar por fuera, entran en la recta final en 46 dosas, D. Cosman se defiende por delante con dos cuerpos, en el segundo lugar, está Gustavo E. defendiéndole, de Yaya, después en el cuarto Walka Legacy, cuando faltan 200 finales, adelante está D. Cosman, ampliando su ventaja, con cinco o seis cuerpos, con Johnny Jaffer Lazo, está fácil, D. Cosman, adelante con unos siete, ocho cuerpos, el ganador, ¡Ya, ya! Llega segundo, tercero, Gustavo E. El cuarto lugar está hecho adentro, Walka Legacy afuera, Don Sammy en el último lugar, Le City.